¿En qué año vino Cristóbal Colón a Honduras? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Amiga, amiga Es que no estoy segura y no sé si voy a fallar Sí, estoy de acuerdo con Bolainas Bienvenidos a la segunda parte de Preguntas en los desfiles de 15 de septiembre Espero usted se me emocione, se me ponga cómodo Porque esto viene con todos los poderes Ahorita estamos pues cerca de donde están pasando, donde está la presidenta Pero bueno, a pasar a rico, disfrutar, a compartir Y obviamente a dar mucho like y comentarios Así que arrancamos, Reinao Este más estudió para nacionalizarse hondureño Exacto Y hoy 15 de septiembre lo vamos a demostrar ¿Estás listo Bus? No te pases Hay destinos peores que la muerte ¿Qué significa las cinco estrellas de la bandera nacional? Las cinco estrellas de la bandera nacional son los cinco países de Centroamérica ¿Cuáles? Guatemala El Salvador Costa Rica Honduras Y... Ajá Panamá ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? ¿Qué pedo con vos, Mike? No, estoy bromeando solo para hacer una parte de los que vos haces siempre en los videos que haces Ok, vaya ¿Cuánto mide Honduras? Así Muerde el cebo No, no Tampoco te vayas de tema, boludo Una buena cantidad de kilómetros Una buena cantidad de kilómetros Vaya, vaya Más fácil Suficiente ¿Cuántos departamentos en Honduras? 18 Toma ¡Demonios, Bob! ¡Eres realmente un genio! ¡Onda! ¿Y entre San Pedro y Seiba qué hay? ¡Tela! ¡Tela! ¡Tela zampo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué colegio estás representando hoy? Estamos representando el Instituto de Cultura Nacional Sur Me llega Hablando de representar ¿Qué representa la 5 Estreta de la Andra Nacional? Representa a Centroamérica Los 5 países que lo conforman ¡El macho! ¿Anda aquí por punto o por qué querés? La verdad por punto ¡Ja, ja, ja, ja! Eso sí es The Gangsters The Gangsters ¿En qué clases te faltan puntos? No, yo estoy en Cuadronor Ninguna Pero los puntos siempre vienen bien, pues ¡Ja, ja, ja! ¡Dame tres palabras en salvadoreño! En salvadoreño Eso sigue siendo español, ¿no? ¡Esa onda! Sí, esos Cuadronor Sí sabe Este más otro ¿A cuántas personas le hace la tarea? Bueno No sé En mi clase solo somos 7 Como Hoy combinamos los colochos, ¿va? Sí Me llega, me llega Decime en qué curso estás En sexto grado ¡Ah, sexto grado! Cool ¿Qué es lo que más te gusta de tu sexto grado? Que me enseñan muchas cosas muy interesantes ¿O qué quieres tu maestro favorito? Todos me caen muy bien Todos me caen muy bien Es política ¿Qué es lo que más te gusta de Honduras? La flor y la fauna La flor y la fauna Bueno, a un amigo le gustan las flores de barranco Pero bueno Este... Vamos a mencionar lo siguiente Decime cómo o cuál era la primera flor nacional de Honduras Antes de la orquídea La rosa Está mejor, sigo Miráme Yo he visto gente socando por la selección Pero ellas están socando por sus alumnas Miren Cabal Vaya, vamos a ver ¿Qué representa la bandera Los colores azul, blanco y azul? Los mares La bandera O sea, la bandera tiene... ¿Cuántos colores tiene la bandera? Tres Dos Dos Azul y blanco ¿Qué representa el azul, blanco y azul? El blanco y la paz Ah, el blanco y la paz Ah, huevo Y el azul, el mar, el océano Ah, los océanos que nos bañan ¿Cuáles son esos océanos, señorita? El océano pacífico Ah Ehm Falta uno Ay, ese me lo acaban de decir Se me olvidó ¿El cielo? El océano Ah, ah Ah ¿Pis? Ah Se me olvidó, perdón Atlántico Atlántico Ah, huevo ¿Y qué islas están en el océano Atlántico? ¿El Atalvalle? Ah No, verdad Sí, y la de la Bahía Sí, y la de la Bahía Muy bien Vamos a decir ¿Andas aquí por punto o por qué te gusta? Por los dos Por los dos Sí La honestidad O sea, es políticamente honesta No me da un placer vos Cuéntenme qué representa la bandera azul, blanco y azul de nuestro hermoso país Las dos costas de los mares de Honduras ¿Qué océanos nos bañan a nosotros? El Pacífico Pacífico Ajá Ya basta, Freezer Amiga, de cuenta Ah, o sea Entendido Siempre es que Ah, pues quien me responda más rápido gana un premio ¿Verdadero nombre de Bad Bunny? Benito Ah, o sea, lo saben, va Bien, bien, bien Bien ¿Y sos cuadro de honor o andas aquí por puros puntos? No, ando aquí por puros puntos y para tirar rostro Está bien ¿Andas castigando? Sí, no ¿Andas representando a la IECA? Andas representando aquí el colegio Y más que todo para salir con la novia del colegio La verdad, las cosas como son Ya, que tebrada y sobreba Bueno, pregunta rápida ¿Qué representan las cinco estrellas de la bandera nacional de Honduras? Las cinco hermanas república Mi mente es superior a la de los demás ¿De qué nacionalidad es Cristiano Ronaldo? Eh, portugués ¿Y Messi? Argentino ¿Y qué nacionalidad era Miguel de Cervantes Saavedra? De Honduras La decepción La traición, amigo Voy a este ojo Decime ¿De dónde viene ¿De dónde viene la cultura garífona? Garífona Corre, perra, corre ¿Cuánto mide Honduras? 112.492 kilómetros cuadrados Muy bien ¿Demos sigo, demos sigo? ¿Cuántos departamentos tiene? 18 ¿Cuántos municipios? 298 ¿Cuál fue el último departamento en unirse al mapa? Eh... No, no recuerdo ¿O más si usted? No recuerdo No, no recuerdo muy bien ¿Es el departamento más El segundo más grande? Eh... Gracias a Dios Ah, muy bien Demos sigo, ahí está Ella, ella Le faltó un poquito Está bien, está bien, está bien